muy buenos días una vez más aquí en barbería que los medios hoy vamos a aprender lo que es la fe como se adquiere la fe y que y por qué tenemos que tener fe hasta que empezamos esto en 3 2 1 empezamos escuchar en inglés escuchar yo te escucho i hear you yo te escucho i hear you yo te veo i see you yo te veo i see you s ee en inglés faith 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 f a i t h te explica entonces la palabra faith para usted que significa la palabra fe para usted confiar en lo que uno no ve en lo que uno no ve muy bien dice la palabra en el libro de hebreo en el nuevo testamento en el capítulo 11 lo que es la fe dice así verso 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se hay dos partes aquí una es una espera y una lo que no se ve no sé usted pero yo espero yo espero un día llegar a llegar a llegar a llegar al cielo yo espero un día crecer físicamente no porque ya yo quiero que no crezco me físicamente yo me quedo así pero crecer mentalmente yo espero crecer como una persona con un mejor esposo con un mejor amigo con un mejor hijo yo espero seguir aprendiendo cosas seguir aprendiendo cosas seguir aprendiendo cosas nuevas yo espero ser una mejor persona mañana lo que fui hoy yo espero muchas cosas esperar verdad esperar y yo tengo la certeza que que dios existe porque porque aunque no lo veo dice yo tengo una convicción de lo que no se ve yo no veo dios yo no veo dios pero yo tengo una convicción que dios es real porque porque si hay una creación hubo un creador verdad si hubo una creación hay un creador y yo miro esta linda tierra Santo Domingo y miro que es una isla y eso para mi es un milagro yo veo a usted y veo a mi persona y como es que todos nosotros tenemos un feo diferente como es eso como es eso que cuando yo abro la boca yo sueno de frente a mi a usted y como cuantos somos en el mundo bastante como es eso como es eso que nos vemos tan diferente aunque somos el mixto somos tenemos mismo brazo porque eso fue dios que nos hizo y nos creó únicos y como su tiempo como un artista pinta y a este soy yo amén y esto me da una convicción una certeza que dios es real dios es real cómo uno recibe la fe pero no también se me crea se me creen que se me creen se me creen se me creen vamos a ver voy a subir vas a subir a subir escuchando la palabra y 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 es imposible agradar a Dios o sea que necesito fe simplemente para agradar a mi Dios simplemente si fe para creer fe para hacer fe 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 pero sin fe yo no puedo agradar a Dios no puedo porque porque es lo que dice ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que él existe y recompensa a quienes lo buscan wow así que para irnos de Dios número uno es de fe pero dos me acerco a él por fe él va a darme una recompensa wow yo dirá que eso es ganar ganar me acerco a Dios por fe aunque no lo veo no lo siento pero me acerco por fe y él me va a dar una recompensa o sea su presencia su bendición su su convicción si yo estoy aquí contigo tranquilo quizás usted va a decir al Señor quizás esta mañana usted habló Señor yo lo necesito Señor porque mi fe se está desminuyendo mi fe Señor estoy pasando por una situación Señor que no estoy muy con la fe con Dios Señor háblame y de repente viene un muchacho llamado Don y le habla de Dios y fe de repente alguien viene aquí en la barbería de los dueños que usted más esperaba y alguien dice Dios está contigo nada más ten fe cree en Dios cree en Dios todo va a estar bien amén hasta que esta mañana mis hermanos con el amor de Cristo yo los amo Dios los ama a ustedes y Él quiere que usted por fe se acerque a Él Él está esperando así como un padre ansioso a ver a su hijo pero usted tiene que tomarse el paso de fe y acercarse a Él usted va a ver como Él raciona y como Él se regala a usted de una manera muy especial y va a tener que solamente por ser a creer pero se va a sentir ese amor y ahora va a decir yo antes creí en Dios pero ahora yo creo en Dios porque yo siento su abrazo, su amor, su atención el gozo del Señor, la fuerza que va a sienten porque esa es la recompensa de Dios con nosotros solo que nos dedicamos a Él así que yo oro en esta mañana que usted reciba fe al escuchar la Palabra de Dios pero le toca a usted a usted, a usted, a usted a mí, a mi esposa al leer la Palabra de Dios para recibir fe amén y a usted entonces libremente se acerca al trono de Dios por fe y aunque no lo vea no importa, él está ahí yo creo que cada vez por un momento mi guagua por fe Dios me va a guardar por fe aunque hay motos aunque hay perros aunque hay yo sé que Dios va a guardarme por fe yo me pongo mis intonores en verdad sí, pero por fe yo sé que Dios va a guardarme y a cuidarme por fe amén yo estoy aquí con ustedes por fe y a Dios me va a dar un mensaje cada semana aunque se lo dé a Rafa también no importa a ver sí, sí que lo digo pero Dios va a dar un mensaje a mí cada semana y por eso estoy aquí por fe solo que tengo que ir a más una escritura aquí esta semana porque yo tengo que orar Señor Señor dame algo para compartir con mis hermanos dame una palabra algo fresco Señor una palabra y ayúdeme a compartirla esa palabra Señor por fe amén así que voy a hacer una pequeña oración si me permiten para que Señor entonces nos ayude a tener fe a creer en Él a pesar de que las cosas no están tan buenas a pesar de pandemia a pesar de que el gas subió la gasolina a pesar de esto porque Señor tú estás aquí y tú vas a ayudarme a sacarme de este hoy no sé cómo lo vas a hacer Señor porque yo no estoy riendo pero tú lo vas a hacer lo recibo por fe Señor gracias te bendecimos Padre te exaltamos Señor ayúdame Señor a escuchar tu palabra a leerla Señor a meditar en ella no solamente los domingos Señor pero todos los días ayúdame encontrar una Biblia a encontrar una Biblia que podamos entender Señor que podamos escondillar que podamos decir sí Señor háblame háblame dame fe ayúdame a tener fe y ayúdame también a acercarme aquí Señor y la recompensa que viene es eres tú tu amor tu presencia tu bondad tu misericordia tu gracia entonces Señor gracias en el nombre de Jesús te presentamos el día de hoy y cada persona aquí Señor presente para estar aquí porque tú los querías aquí esta mañana Señor te damos la palabra en el nombre de Jesús Amén Amén Amén